Música Buenas, buenas, que gusto estar nuevamente con ustedes aquí en este programa Píldoras de Fe, Píldoras para el alma Como siempre con la palabra de Dios, hoy queremos compartir una parte del texto bíblico del libro de los filipenses Más exactamente leeremos capítulo 4, versículos 10 al 13 Y dice así Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían oportunidad de ayudarme No digo yo esto porque esté necesitado, pues lo he aprendido a contentarme con todo lo que tengo Sé lo que es vivir en la pobreza, también lo que es vivir en la abundancia He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo estar satisfecho que tener hambre A tener de sobra que a no tener nada Ya que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece Este texto que acabamos de leer del libro de los filipenses Nos habla de algo que en estos días he estado meditando sobre la situación del ser humano Los estados de ánimo, la autoestima y las tendencias depresivas del ser humano Nosotros hemos llegado a un punto como seres humanos Que hemos, como buscado o buscamos más exactamente sería decir Complacencia o beneficio en cosas externas Para sentirnos bien Nos hemos vuelto consumidores obsesivos compulsivos Somos personas que vivimos en busca de, en razón de Pareciera que tuviésemos que tener mecanismos externos para ser felices Buscando en el diccionario sobre autoestima Encontramos que es la valorización generosa positiva de nosotros mismos Que se va formando en relación al progreso con el entorno, el ambiente y bajo algunas experiencias Y hace referencia al valor propio que le damos a nuestra apariencia física A nuestra capacidad psicológica y a nuestras ganancias sociales Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, nos sumergimos en una tremenda depresión Por no tener o por carecer de o por no ser determinada cosa o persona o situación A veces nos deprimimos porque no somos blancos Nos deprimimos porque somos morenos Nos deprimimos porque no tenemos Nos deprimimos porque tenemos y no tenemos con quien compartir El apóstol Pablo, hablando a los filipenses Le habla de una situación real del ser humano Todos nosotros tenemos necesidades básicas La alimentación, el hospedaje, la ropa Todos son necesidades básicas Así como hay unos medicamentos básicos, de uso básico Son cosas que son necesarias Pero no indispensables Lamentablemente nosotros las hacemos indispensables Y al carecer de ellas o no tenerlas Pues nuestra vida se convierte en un mar de problemas Dice Pablo, refiriéndose en su inicio en esta carta a los filipenses Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí Dice me alegro en el Señor No en ustedes, sino en el Señor No quiero decir que me hubieran olvidado Sino que no teníamos oportunidad No tenían oportunidad de ayudarme No lo digo porque yo esté necesitado Porque he aprendido A contentarme con lo que tengo Pablo pareciera expresar una actitud de conformismo Pero él no dice que me conformo con lo que tengo Sino que me contento, me alegro con lo que tengo Y es una expresión muy importante para nosotros Entenderla y vivirla Porque tenemos que aprender Necesitamos aprender a ser felices con lo que tenemos Con lo que somos Porque muchas veces nosotros vivimos en una ansiedad En un estrés En una cosa terrible de que tengo De que necesito De que quiero Ya hoy los jóvenes no son felices Si no tienen el celular de última gama Hoy ya la mujer no es feliz Si no tiene un hombre a su lado Ya los hombres estamos entrando en la moda De la compre, de traiga, de exiba, de haga Y si no, no somos felices Y este tiempo de mercadeo Donde se ofrece y se ofrece y se ofrece Y en todo lugar a encontrar las cosas Que se ofrecen para tu felicidad Porque si prendes el televisor Aparece la muchacha delgada, cuasi esquelética Exhibiendo un hermoso vestido Que cae en una línea perfecta Y tu corazón se entristece Porque tu talla está sobre XXL Y no va a caer el vestido como tú quieres Y no se va a ver tallado como tú lo deseas Y eso te hace triste Prendes el televisor y ves el joven Hombre medio simpático No tremendamente simpático Con tremendo carro Dios, si tú eres un pobre, sufrido e infeliz Porque te toca a pie Todavía tras milenio Todavía bucetica de pueblo Y no podemos ser felices Pablo dice Me contento con lo que tengo Y vamos a mirar por qué Pablo dice eso Por qué comienza a alegrarse Pablo con lo que tiene Y no darle cabida a la tristeza Por lo que quizá les llegue a faltar Vamos a unos mensajes comerciales Y ya volvemos ¡Gracias! 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 En supermercado Yogi Y por ser afiliado a Precus Obtenga un 3% más de descuento En supermercado Yogi Usted podrá encontrar una gran variedad de productos Con los mejores precios y la mejor atención Supermercado Yogi Supermercado Yogi Ubicado en la carrera décima número 287 Comuníquese al teléfono 851-0603 O al celular 313-454-6713 313-454-6713 Supermercado Yogi Pensando en su bienestar Me contento con lo que tengo Dice Pablo Me alegro con lo que tengo ¿Por qué? Versículo 11 No lo digo porque yo esté necesitado Pues he aprendido a estar contento con lo que tengo Versículo 12 Sé lo que es vivir en la pobreza También lo que es vivir en la abundancia Hay que aprender a vivir en la pobreza Para gozarnos en la abundancia Hay que aprender a ser feliz en lo poco Para lograr obtenerlo mucho No puede depender nuestra felicidad de tener, de poseer Bien dice Santa Teresita de Jesús Quien tiene a Jesús lo tiene todo Cuando tenemos eso sin sabores, sin sentidos en nuestro corazón Cuando no logramos la felicidad Porque todo depende de tener, de poseer No puedo ser feliz porque no tengo una casa No puedo ser feliz porque no tengo un vehículo No puedo ser feliz porque no tengo un empleo No puedo ser feliz Y cada día pareciera que todo se confaulara Para hacernos más infelices, más desdichados Lamentablemente, nuestro afán consumista Nuestro afán en el que hemos confundido los sentimientos Y la afectividad con el materialismo Todo depende de qué doy y de qué me dan Hemos convertido el afecto en un mero materialismo Desde los sentimientos básicos del ser humano Desde la maternidad y la paternidad El no poder amar a mis padres Porque económicamente no tienen solvencia económica Para darme lo que yo deseo No puedo amar a este esposo Porque no tiene para darme lo que yo necesito Como si todo tuviese relación directa Con el dinero, con la economía Y Pablo habla del aprender Del saber vivir en la pobreza Y no es que tengamos una mentalidad de pobre Ni vayamos a tener una mentalidad de pobreza Es saber que tengo que aprender algo importante y valioso Que la vida toma un carácter maravilloso Por el hecho de estar vivo La existencia del ser humano Es importante para mí Porque yo existo dentro de esa existencia Yo estoy ahí presente Ya todo lo demás es ganancia Venir a este mundo a lograr Conseguir, realizar cosas Es secundario El punto de la existencia ya es importante Y debemos ser alegres, felices, dichosos Con esa experiencia de vida que tenemos Porque cuántos podemos tener capacidades físicas Naturales Pero que nunca valoramos Poder ver, poder caminar, poder escuchar Y otras tantas personas que no lo tienen Valorarían en gran estima esto Y serían capaces de pagar ¿Por qué no? Todo el oro del mundo por ello Nosotros a veces nos creemos los más infelices Los más desdichados Por ciertas posesiones materiales El dinero no lo es todo en la vida Pero nosotros damos una vuelta tremenda En función del dinero Por eso el aprender de vivir de Pablo En la pobreza También lo lleva a aprender a vivir en la abundancia El tener un día El otro día no tener Dice igualmente He aprendido a ser frente a cualquier situación Aprender a ser frente a cualquier situación Y es algo en lo que yo veo hoy en día Que los seres humanos estamos faltando Porque estamos enseñados a los momentos buenos Cuando la vida va hacia arriba Como en esa montaña rusa Que todo va hacia arriba Pero llega el momento En que la montaña rusa va hacia abajo En que la vida va hacia la adversidad Hacia los conflictos Hacia los problemas Y todos nosotros como cristianos Debemos saber Que la experiencia del cristianismo También va Y pasa por el momento del dolor Del sufrimiento Del padecer Del vivir circunstancias Que no quisiéramos vivir Pero que son necesarios Y traen un fruto de bendición También a nuestra vida Y lamentablemente nosotros Le huimos al dolor Al sufrimiento Le huimos a la cruz Le huimos a A esas experiencias santificantes Que se dan en medio del dolor Del sufrimiento La fe es probada Dice la palabra Como el oro en el crisol Y vienen momentos difíciles En nuestra vida Y nosotros le huimos Queremos una religión placebo Queremos una religión Basada en meros gozos Y alegrías Y cosas sobrenaturales Maravillosas Que no están excesas En la voluntad de Dios Que sucedan Porque Dios es grande Y poderoso Y obra en lo sobrenatural Pero pareciera que Toda nuestra vida Tiene que girar En torno de estar bien Como esos productos De farmacia Ok Estar bien Como ciertas Sustancias Y medicamentos Que adormecen Nuestra mente Para que no vea Lo difícil Lo duro Para que no No enfrente Las realidades Y estamos así Metidos en los centros Comerciales Estamos en los bares En donde sea Donde parezca Que se encuentra vida Porque afuera No es vida Afuera En nuestro diario De vivir Parece no No hay vida Y a veces Buscamos los grupos Y comunidades De oración Para que nos vendan Una pseudo religión De economía De prosperidad De ganancias De éxito De fama Para escabullirnos A la gran realidad De enfrentar El sufrimiento Del dolor Y de enfrentarlo No solo en nosotros Sino como bien dice Pablo En Cristo Jesús Que nos fortalece En este Escrito Pablo Da a entender Que cualquier situación Que venga a la vida De nosotros Es una experiencia Enriquecedora Es estar Convencido Como Pablo Que dice Que se siente lo mismo Estar satisfecho O tener hambre Las dos Deben ser complacidas Si satisfecho Pues tiene que reposar Tiene que descansar Para reposar El alimento No salir corriendo Tener un momento De tranquilidad Y tener hambre Pues también Hay que estar tranquilo Y sereno Porque la angustia No te va a dar de comer No te va a dar de comer El correr Y enloquecerte A ver que hacemos Como hacemos Donde Que miro Que hago Porque puede llevar A tomar decisiones Equivocadas En tu vida Ese afán Esa angustia Pablo Habla de una tranquilidad Y una serenidad Que se puede obtener Solamente en Cristo Jesús Por eso al cerrar De ese versículo 13 Con broche Esta palabra Él dice A todo le puedo hacer frente O todo lo puedo En Cristo Jesús Que me fortalece Y es de esa fortaleza Que queremos hablar En este programa Porque a veces Buscamos fortalezas En cosas En elementos De la naturaleza En elementos humanos Queremos buscar Nuestra firmeza Nuestra seguridad En cosas vanas En cosas pasajeras Apartándonos De la única Y verdadera fortaleza Del único Y verdadero Fuerte y poderoso Que es el Señor Nosotros debemos Volver a mirar A la persona de Dios Como aquel pueblo de Israel Que sabía En medio del desierto Y pasando aquel Tiempo difícil Que si alguien Podía entronizarlos Llevarlos a la tierra Prometida Era Dios Porque muchas veces Nosotros queremos Que nuestra felicidad No la procuren Elementos Circunstancias O personas Que son tan efímeros Como nosotros mismos Y nos apartamos Nos alejamos Del Dios eterno Del Dios poderoso Es importante entender Que en las circunstancias De nuestra vida Las que sean Lo que debe primar Y lo debe sobresalir Es la fe En nuestro Señor Jesucristo La seguridad Y la certeza De saber Que en Él Todo es posible Porque para Dios No hay nada imposible Y si alguien Puede fortalecernos Y llevarnos A victoria En medio de las situaciones De los conflictos De nuestra vida Es el Señor Que importante Hoy comenzar A tomar fortaleza Buscar la fortaleza Adherirnos A la fortaleza Que es Dios mismo A través de la iglesia A través de la oración A través de la vida Sacramental A través de la palabra De Dios Buscar la fortaleza En el Señor Y alejarnos De tantas falsas Fortalezas De tantos refugios Falsos Que hemos conseguido Porque quizás Nos estamos hoy Escondiendo Nos estamos escondiendo Nos estamos refugiando En esas seguridades Que parecen buenas Pero que en su momento Nos daremos cuenta Que no funcionan Para nada Muchas veces Hacemos de personas Una fortaleza Para nosotros Y cuando ellos fallecen Nos derrumbamos Cuando nos engañan Nos traicionan Nos derrumbamos Yo exhorto En este tiempo En el nombre de Jesús Que busques A la fuente de la vida Que busques al Señor Que busques Al verdadero único Dios Las comunidades Y grupos de oración Estamos como servidores Y aunque utilicemos El nombre de líderes Estamos llamados A anunciar La fuerza Del poder de Dios Porque nosotros mismos Lo vivimos Nosotros mismos Lo experimentamos Y por eso mismo Lo predicamos Saber que Dios Es el que hace fuerte Al débil Que Dios es refugio Y fortaleza Para los débiles Que Él es El que sostiene El mundo En sus manos Y que nosotros No podemos encontrar En ningún elemento Creado En la naturaleza Creado por el Señor Ninguno de esos elementos Creados Vamos a encontrar La fuerza Y el poder de Dios Solo en el mismo Señor En el que dice Pablo Me fortalece Vamos a un mensaje De comerciales Y ya volvemos Creados ¡Gracias! 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 Te levantas en el nombre de Jesús, te invito a que pongas de pie delante del Señor, que te pongas en la presencia de Dios, que le creas al Dios de la gloria, que dejes de temer, que te quites hoy el miedo, el temor, quizás vienes impregnado del miedo, el temor. Hay momentos en que hemos fracasado. ¿Quién no ha experimentado el fracaso? Pero el que experimentó el fracaso tiene el derecho a la victoria. Toda lucha, toda batalla tiene sus momentos, pero perder una guerra no es perder la batalla. Por lo tanto, levántate en el nombre de Jesús, pon ánimo seguro en el Señor y créele a Dios, créele a la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Qué importante comenzar a mirar hoy de una manera diferente, con optimismo, con optimismo, las cosas. Mirar con fe y poder cimentar en esa fe en lograr las cosas. Porque el hombre, el ser humano por sí mismo no puede nada, eso lo dice el Señor. Su palabra, el Evangelio dice, os aseguro, sin mí no podéis hacer nada. Cuando el Señor dice, os aseguro, es porque así es y de cierto es, recalca la palabra. Por eso, yo te invito a que en este momento le entregues al Señor tu vida, que te abandones en las manos del Señor, que te dispongas en el Señor, pero que tengas la seguridad que tú lo puedes hacer en Cristo Jesús. Que es tiempo de volver más adentro, echar las redes como Pedro, ir por esa pesca milagrosa. Es tiempo de tomar en la mano, asidos en la fe, a cada miembro de familia y luchar por salir adelante uno en la ayuda del otro, con la fuerza y el poder de Dios. Saber que no es tiempo de quedarte callado, es tiempo de orar, es tiempo de suplicar, es tiempo de levantarte en oración. Estamos en tiempo de cuaresma, no es un tiempo de luto, es un tiempo de bendición, es un tiempo para entrar en nosotros mismos y hacer una retrospección y sacar de nuestro corazón todo lo que no agrada al Señor, todo lo que no trae beneficio a nuestra vida y fortalecernos con esa pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dando paso a la victoria de Cristo en nuestra vida. No es un tiempo para vivir de luto, de duelo, pero es un tiempo para reconciliarnos con Dios, para buscar en el Señor, buscar al Señor. Él mismo nos dice en su palabra, búsqueme porque me hago en contradicción, que me busca de corazón. Un tiempo para ir a congregarnos a la iglesia, a la comunidad, al grupo de oración, estar en la presencia de Dios, dando gloria al Dios de la gloria, dándole alabanza al Señor. Y teniendo la plena seguridad de que Él viene y te toma en tu debilidad y te fortalece, que te da nuevas fuerzas, dice el deuteronomio, y te levanta como en alas de águila. Al Señor, porque Él es grande y poderoso. Y yo te invito que en este momento, ahí donde estás, en un momento cierres tus ojos y le digas al Señor, ven hoy a ser mi fortaleza. Ven Señor hoy a levantarme, Señor, ven a sacar hoy de mí la vida, Señor, de mi corazón, ven a sacar todo aquello que no te agrada. Ven a liberarme del pesimismo, del fracaso, de la baja autoestima, de sentirme inservible, inútil, de sentirme incapaz, Señor. Y ven a darme la fuerza, Señor, la capacidad, Señor, de reconocer que todo lo puedo en ti, Señor, que todo es posible en ti, Señor. Que ya no se trata de mis fuerzas, sino las tuyas, Señor, que ya no soy yo, eres tú quien vive en mí, Señor. Y que me das hoy la capacidad de ir más allá y romper las fronteras, desatar las cadenas, romper los yugos, Señor. Porque tú me das autoridad, porque tú me das el poder hacerlo, Señor, porque tú me das tu fortaleza. Porque tú eres, Señor, el cimiento de mi vida y haces posible lo que era antes imposible, Señor. Ven a darme la certeza y la seguridad de obrar, porque conforme a tu palabra lo voy a hacer. Dame la capacidad de hacer aquellas cosas que dejé de realizar en el pasado y que está en tus manos, Señor, y en este poder hacerlo en tu nombre, Señor. Y yo creo, Señor, que tú eres el que te acrecientas, te haces grande, te vivificas en mí, Señor. Porque tú eres la vida, Señor, tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor. Y yo sé que tú eres el que hace posible tantas cosas que para mí eran imposibles, Señor. Te pido que hoy me des la gracia de entender que cada vez que me postro a tus pies, tú me levantas. Que cada vez que me humillo, tú me exaltas. Que cada vez que yo te pido, tú me das, Señor. Dame la seguridad, Señor, para ayudar también a otros a encaminarse al logro de sus propias metas y propósitos. Y dame la certeza de hacerlo en tu nombre, Señor Jesús. Porque tú mismo dijiste, todo lo que hagan, hágalo en mi nombre, Señor. Y yo creo en tu poder, yo creo en tu grandeza y tu majestad. Padre de amor, yo te alabo y te bendigo en el nombre del Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo que estás haciendo en este momento, en este tiempo, en la vida de cada uno de estos hermanos, Señor. Y desde este lugar, Señor, frente a estas cámaras, les hacemos llegar tu bendición, Señor. Les hacemos llegar tu bendición, Padre, para que en el nombre de Jesús sean levantándose hoy con fortaleza. Sean hoy levantándose con la sabiduría que viene de ti, Señor. Levantándose, Señor, para ser vencedores, para ser triunfadores, para ser hombres y mujeres de éxito en tu nombre, Señor Jesús. Porque eres tú quien lo haces, Señor. Tú tomas la debilidad del hombre y haces fortaleza en él, Señor. Bendito seas, Señor, por este tiempo de bendición, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y mayormente por lo que harás. Amén. Bien, queremos darte gracias, hermano, por estar ahí compartiendo con nosotros, a cada uno de ustedes, desde sus familias, en sus hogares. Y los invitamos en este tiempo a estar ahí, en comunión con el Señor, en comunión con la iglesia, en oración, permanecer orantes. El Señor nos invita a permanecer, a vivir en este caminar de fe, de oración. Y te queremos invitar, si quieres congregarte, comunidades, grupos de oración. Estamos ahí, en la carrera tercera, 4-11, Barrio de la Concepción. Martes en la mañana, 9 a 12, viernes en la noche, 7 de la noche. Estamos ahí, en comunidad de oración. Está ahí, la comunidad de María Intercesora, con su grupo de oración, los domingos, 4 de la tarde. Ahí, sobre la carrera sexta, la segunda. Estamos invitándolos también, para que en este tiempo se unan a comunidades, grupos de oración nuevos, nacientes, Pueblo de Dios, Nueva Alianza, comunidades de oración, Semillas de oración, El Señor te da la paz. En Rincón de Balandillas, también hay comunidad de grupo de oración. Hemos conocido algunos grupitos de oración. Nos gustaría que nos dieran llegar sus direcciones, sus horas de reunión, de asamblea, para hacer congregar a nación entera en el nombre de Jesús. Nos vemos a una próxima oportunidad. Dios me los colme de bendición. Dios me los colme de bendición.